Salve María, que caes de gracia, el Señor es contigo y bendita tu Rey. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia.